Música Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo en el canal, estamos aquí en el Call of Duty World War 2 En un duelo por equipos en Kakarantum con Coco, se llama carallo En el Roatu Diamante del Snipa, madre mía, madre mía Ahí está, ahí está, en la cabecita, esa cabecita rica Ay no, madre mía, además dicen, ojo, doble equipos, no tío, baja confirmado donde estoy yo, estoy, estoy loquísimo, estoy loquísimo, además 3 contra 4, que mal No, mierda, 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 cuidado Cuidado que nos vienen por aquí, que nos vienen por aquí, y el caso, ya hemos sacado algunos camuflajes, nos faltan otros, tanto Oh Toma, toma, pues saca, hombre, carallo Déjate ya de Aquí, 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 aquí Dame ya, abre Joder, cuánta ganada, cuánta leche, cuánta leche, uy Madre mía, esto es venir a full cuchillo y a lo loco Madre mía, cómo andamos Eso para allá Venga, 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 venga No, ahí está, ahí está Siguiente Siguiente, 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 si no me han pillado Si no me han pillado, voy a poner, ahí, ahí está ¿Y el otro que viene a por mí? Pienes a buscarme y lo sabes Mira, se va por mí, y los, y sí, vino a poner por otro lado, me hizo el lío, me hizo bien el lío, madre mía No, no, le ha salido bueno, le ha salido muy bueno, a ver Pero, ¿cómo no le ha entrado ni una? ¿Qué me estás contando? Mi pequeño pollo ¿Cómo carajos no le ha entrado nada, ni una? Digo, íbamos a por él A arreglarle la bajita A ¡Ah, cuchillo, chaval! Vale, ¿mata reyes? Pues a cascarla A ver si vamos a ir por aquí No, sí, sí Me cachis Tarde A ver, oigo pasos, oigo pasos Que ha liado, el ha liado Mierda, esa bomba ¡Uf! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¿Estamos haciendo que venga por mí, la verdad? Vamos a subir para arriba Toma esa doble ahí ¡Oh, my God! Soy un rompecorasones ¡Toma ya! ¡Madre mía, madre mía! Estoy muy loco, estoy muy loco, chaval Le carga, le carga, le carga, le carga, le carga A 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ¡No! ¡Ay! ¡Casi! Por un momento no lo hicimos Por un momento Vamos, nos vamos Por donde vienen, por donde vienen y por donde van ¡No, no! ¡Joder, tío! Está chungo, eh Con la carabin está algo muy complicado No, 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 tío, no Casi hay que ponerle mira de hierro a este bicho Pues si no Empieza a ser muy chungo, eh ¡Madre mía! ¡No, no! Para jugar entre calles Está muy complicado Vamos para allá Venga, vámonos Vámonos Que no nos la líen De ahí Vamos a recargar Tenemos el lío ¿Qué hace esto aquí, hombre? Ok, se está liado Eso es bien No, ah, ok Da el suyo, da el suyo Bien, bien, ok Entonces nada Si es suyo No digamos nada Que a eso es bien Ok, liquidado ese por ahí Viense por allá ¡No, no, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡Uh! Dios mío ¡Oh, nice! Venga, vámonos Vámonos Venga, otro avión Otro avión de reconocimiento ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué locura, animal! ¡Qué locura! Pues venga Vamos a echar una planeadora A ti que sí Ya que estamos ¡Eh! Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Doble, doble, doble! ¿Solo una? Vaya Bueno, pues no pasa nada Tenemos aquí Un paquete de estos Mira esa por mía, que sí Me va a sacar algo potente, hermoso Como un oso, madre mía Vamos con KD2, joder Dejen verme compañeros You can You can protect me Mientras sacamos aquí una racha de estas guapas Oh my god Perfecto, perfecto Bombardeo de los guapos Bombardeo de los pepinos de los de, madre mía ¿Por qué me he metido en este juego? Venga ahí No, no, no Que no quiero hacer el lío, que no quiero hacer el lío No, no, no Y me hicieron el lío por la derecha Ay, 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 ay Venga, venga Puede ser que nos la devuelvan ahora, eh No puede ser que ahora que estamos así en racha No, no En serio, me autosabotean mis propios bombardeos Tío, ¿por qué es esto? Alma de cántaro, ¿qué me estás contando? My little pill, tracilla Espera, 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 no te vayas No te vayas Toma ya, hombre, carajo No, no es la chapa Me la ha llevado, me ha, me ha, me ha mojado la chapa Ok, eso ya está Liquidado Venga, cogemos chapa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tenía ahí? ¿Alguien, no? Ni puta idea, pero bueno Perdón por la palabrota de hoy Estoy, estoy, que no Puede que esté tan mal hablado yo Madre mía Qué faltitas de respeto estoy yo Y por aquí, por aquí, por aquí No, no, ¿cómo que derrota? ¿Cómo que derrota? ¿Pero qué han hecho mis compañeros? ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Hola? ¿Has quedado pillado? Venga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué, qué, qué, qué masacre ha hecho aquí? Una, una Dos, dos O sea, una doble Y ya Bueno, estuvo bien Y chompsi Pero madre mía, qué pena ahí que estuvo Estuvo cerca la victoria Ay, ya más sabéis que la pinza O sea, pillo el cuchillo Y se me va la mano Esto es que se me va la mano Ay, ¿pero qué vamos a hacer? En fin, el tema es que tengo que ir a 100 kills Con el cuchillo Pero bueno, yo lo voy a intentar ¿Hay regalito? No, no hay regalito para nosotros Qué perita Pero bueno, ahí seguiremos intentando sacar El Roda 2 diamante Que aún nos falta Pero bueno Ahí ya tenemos dos de las cuatro armas En su máxima Bueno, en su máximo camuflaje O mentón de oro Vamos a ver un momento Donde anda esto División de montaña Comandamos, comandamos, comandamos Camuflaje, camuflaje Ay, 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 hay dos más Y nos sacamos el siguiente camuflaje Pero bueno, chicos Hasta aquí esta pardita Como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao